hola como viste el vídeo va a decir alberto con tu trabajo tiene tiras fotos trabaja en mcdonald y también limpia piscina pues si acompáñame en este vídeo para que sepas más acerca de cuánto gano como asistente de piscina vamos a ello entonces graba este vídeo con ustedes mientras antes de entrar al otro trabajo pues sí también aparte de tirar fotos y trabajar en mcdonald soy asistente de piscina como vieron en la miniatura aproximadamente gano unos mil 400 reales entonces pero que tengo que hacer en este trabajo lo que tengo que hacer normalmente es asistente de piscina limpiar piscina ayudar a echar el cloro ayudar a echar las cosas que tiene que hacer todos los aditamentos que debe tener una piscina para que te limpia voy a poner algunos ejemplos aquí ahora efe vídeo como vieron estaba aspirando a la piscina toda la churrera que tiene debajo del fondo que solamente puede alcanzar pero vale la pena trabajar en dos cosas bueno la verdad se cansa mucho uno pero es necesario como saben cuando tiene una hija y todo comienzo difícil y pero hasta ahora gracias a dios lo he podido hacer es un trabajo tan fuerte como por así decirlo y tiene una flexibilidad horario que permite tener un co pero bueno es bueno es sencillo son solamente seis horas de trabajo cinco días a la semana y pues te da cobertura para poder hacerlo no tengo materiales nada porque solo soy un asistente de piscina pero bueno eso es lo que hago como como piscinero o asistente de piscina dime que te pareció el vídeo que quieres tener tu trabajo que es si estás aquí si tienes alguna duda o quieres hacer algún comentario acerca de cualquier pregunta que quieras hacer que tengas a la mente de todo tu trabajo para decirme así ojalos sin ningún problema solamente suscríbete dale en el vídeo y comenta chao